Hola amigos, bienvenidos a este su canal de Kitty Tours, ahora toca hablar de Avándaro, ahora que fuimos a Valle de Bravo, pues este lugar también lo pasamos a visitar. Antes no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, comenzamos. Avándaro también es conocido como Tenantongo y está a solo 5 kilómetros del centro de Valle de Bravo, que es la cabecera municipal, por tanto forma parte de este mismo, pero lo que podemos ir viendo es que hay unas casonas un poco más grandes, un poco más elegantes y obviamente son más caras, dicen que aquí llegan a pasar algunas vacaciones, algunos artistas que tienen propiedades aquí. Y entonces nosotros dejamos el auto en esta plaza nueva que se llama Green Station, tiene algunos comercios que ya están en funcionamiento, pero pues todavía está por terminarse de construir y digamos que esta es la parte más turística de Avándaro, su mero centro, y aquí tenemos por fuera la placita. Y vamos caminando por esta calle principal y vemos diversos negocios, hay negocios así como para comprar racers o reparación de racers, de bicicletas y así, ¿no? Tenemos aquí lo que es su centro comercial para comprar alimentos, y vamos viendo diversos comercios, bueno, restaurantes que están muy bonitos, que son como al aire libre o con terraza, más o menos así es el estilo de por acá, pero también están ubicados como en unas mini placitas, hay muchas mini placitas que tienen varios comercios, varios restaurantes, y lo que me sorprendió de aquí es que hay mucho restaurante español, o sea, de gente española que se vino para acá, se quedó a vivir y puso su negocio. Otra cosa que podrás ver es que hay varias inmobiliarias, porque sí hay bastante venta o renta de las casas. Y nosotros vamos a esta plaza que se llama Palmas, igual es como lo que les digo, una placita pequeña con varios comercios, vi que había de algo de yoga y cosas así, pero nosotros vamos al restaurante que se llama La Herencia, que nos lo recomendaron, nos dijeron que estaba muy bueno. Y aquí en la mañana se maneja paquetes de desayunos, te dan de entrada tu pancito con mermelada totalmente hecha en casa, de entradita tu fruta muy bien servida y nosotros pedimos diversos tipos de huevos, como allá están los huevos divorciados y ya saben, a mí me encantan los huevitos a la mexicana. El sazón es bastante bueno, pero cabe destacar lo que es la salsa y la mermelada deli deliciosas. Y la verdad es que no es nada caro, vas a gastar entre 100 y 200 pesos por persona. Después pasamos ahí cerquita a lo que es el parque municipal, así como que el centro, centro de Abándaro. Y vamos viendo que hay un tianguis que se pone diversos días de la semana. Si tú sabes, puedes comentarlo en la cajita de comentarios. Pero es un tianguis así como ven aquí, pues de tenis, ropa y cosas así. Vamos a alejarnos un poquito del bullicio para explorar esta placita. Vemos que aquí hay juegos para niños, banquitas. Tenemos esta especie como de arco. Y miren, para allá se empieza a ver lo que es su kiosquito. Vamos subiendo el kiosquito. Y es bastante parecido al del centro del mero Valle de Bravo. Aunque yo siento que es un poquito más pequeño, pero sí, igual, véanlo, más o menos el tipo. Y aquí podemos ver que hay una canchita de fútbol. Y el techito del kiosco igual es de madera, lo cual hace que se mueva muy bonito, aunque aquí no tiene tragalos como el otro. Y así se ve del otro lado, sin tanto puesto. Y también aquí vale la pena tomarte una fotito. También vemos que hay una fuente que ahorita no está en funcionamiento. Y vamos caminando más hacia atrás, ya cruzando todo el tianguis. Y vemos que hay diversos comercios y otros puestitos ambulantes. También aquí en Abándaro hay una cascada, su propia cascada, que es la cascada de Abándaro. Y esta está muy fácil de acceder porque está en pleno de la carretera. Nada más te paras y miren qué preciosa está. No es como la cascada de Belonovia, que pues sí tienes que bajar para poder acceder. Y desde aquí, la verdad, se ve bastante bien. Creo que hay otro punto de acceso. Pero nosotros nos conformamos ahorita porque también vemos aquí cómo se va formando el río. Y allá se sigue, se sigue por el puentecito. Y también me tomé fotito aquí. Y bueno, cerca de aquí también está el Mirador La Peña. También está pues el lago, puedes dar un paseo por el lago, el lancha en velero. También te puedes aventar de parapente. También está cerca la cascada Velo de Novia. Y pues todo lo que es Valle de Bravo, que ya te lo expliqué en el video de Valle de Bravo. Si no la has visto, te invito a verlo. Y aquí están los precios de diversos hoteles acá en Abándaro. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. No se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto. Un beso. Bye. Bye.